...plástico, música, baile, danza, ballet, entre otros. ...picturas... Yo me llamo Victoria Voce, voy a estar representándola en Guatemala, ella es Alisa Mejía, va a estar representándola en Venezuela, y el Ayu Chiyang que va a estar representando a la China. Y el Ayu Chiyang que va a estar representando a la China.